Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Secretaría de la Defensa Nacional deberá dar a conocer el convenio suscrito con la empresa Boeing para el resguardo del avión presidencial hasta que este sea vendido. Así se lo instruyó el INAI. Al presentar en conjunto dos recursos de revisión relacionados con este tema, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que conocer el referido convenio dará certeza a la población de las condiciones y costos acordados previa a su venta, ya que los mexicanos tienen el derecho a saber con claridad a qué se destinan los recursos públicos. Los ciudadanos entienden que el tema del avión es más que una decisión gubernamental común, es una medida con significado y con un alto valor simbólico. Los ciudadanos quieren un gobierno que actúe de manera austera y que sus resultados reflejen el principio de ahorro y austeridad. Para que la medida contenga el significado esperado, no basta con los gestos y el discurso. Solo la transparencia permitirá a las autoridades demostrar que realmente se cumple con estos principios. En la primera solicitud, una particular requirió a la Sedena versión electrónica del convenio firmado con la empresa Boeing para el resguardo del avión presidencial. En respuesta, la secretaría indicó que después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró evidencia documental del convenio firmado con la empresa Boeing para el resguardo de la aeronave. Inconforme al particular, interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó como agravio la negativa del sujeto obligado a proporcionarle la información. En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Salas Suárez advirtió que la unidad de transparencia de la Sedena únicamente turnó la solicitud a dos de sus unidades administrativas, cuando de conformidad con el Reglamento Interior y del Manual de Organización General de la Dependencia, existen otras tres que cuentan con atribuciones para conocer de lo requerido. En ese sentido, se tiene que el procedimiento de búsqueda efectuado, así como la manifestación de inexistencia, no pueden validarse, ya que contravienen el principio de exhaustividad. Por otra parte, en una segunda solicitud, otra particular requirió la misma información, pero ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que se declaró incompetente para conocer del convenio referido, por lo que sugirió a la particular presentar su solicitud ante la unidad de transparencia de la Sedena, generando inconformidad en la solicitante, quien acudió al INAI. Como parte de las conclusiones de la revisión del caso, se ha advirtió que el sujeto obligado no cuenta con atribuciones para conocer de lo requerido, puesto que si bien proyecta y calcula los egresos del gobierno federal y de la administración pública para estatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas de desarrollo nacional, lo cierto es que no ejerce facultad alguna relacionada con la aeronave de uso presidencial. Sin embargo, se consideró que, con el fin de brindar certeza jurídica a la particular, la Secretaría de Hacienda debe emitir, por conducto de su Comité de Transparencia, una acta debidamente fundada y motivada respecto a la incompetencia. La información pública permitirá poner una cifra clara y concreta de cuánto se ahorra al implementar medidas de austeridad como la venta del avión presidencial y utilizar vuelos comerciales. Para que el gobierno demuestre los resultados que los ciudadanos demandaron en las urnas, es necesario que existan cifras y que la población pueda dar seguimiento a los montos de cuánto se ahorrará en los próximos seis años al cambiar la forma de traslado del presidente y de su gabinete y a qué programas se asignarán los recursos de dicho ahorro. Por lo anterior, el Pleno del INAI resolvió por unanimidad modificar la respuesta de la Sedena e instruirle a efecto de que realice una nueva búsqueda exhaustiva del convenio firmado con la empresa Boeing para el resguardo del avión presidencial hasta que este sea vendido en la totalidad de unidades administrativas competentes.